Tenemos aquí otro hoogie googie, pero este es como un muñeco, ¿no? Este es un muñeco, vean, aquí dice hoogie googie Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy vamos a abrir una nueva caja secreta y misteriosa de Poppy Playtime Así es chicos, ya sé que ya hemos abierto un par de cajas de Poppy Playtime Pero me acaba de llegar una nueva que me dijeron está muy, muy genial Así que bueno chicos, vamos a abrirla, vamos a ver qué es lo que trae Y vamos a sorprendernos Porque ya saben que cada cierto tiempo me mandan nuevas cajas de juegos que ya hemos abierto Pero con nuevas cosas, así que sí chicos, en esta ocasión le toca de nuevo a Poppy Playtime Así que bueno chicos, como pueden ver, aquí tenemos la caja secreta y misteriosa de Poppy Playtime Y vamos a comenzar a abrirla, vamos a ver qué nos tiene esta nueva caja de este juego Que bueno, ya se acerca el capítulo número 3 Así que a lo mejor trae cosas del capítulo 3 ¿Tú qué crees Andy? ¿Crees que traiga cosas del capítulo 3? Yo creo que sí, porque eso es lo que siempre nos pasa en todas las cajas Sí Vienen cosas de los otros cajas Vienen cosas como cosas secretas, cosas que nadie ha visto del capítulo siguiente del juego Así que bueno, ahorita ya saben que está muy próximo a salir el capítulo 3 Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Miren amigos, ya hay varias cosas, ya hay varias cosas de Poppy que digo Oh my god chicos, me encanta Por ejemplo, lo primero que tenemos es una Kissimisi Sí chicos, ya habíamos tenido una Kissimisi antes Es de hecho muy parecida, demasiado parecida Pero esto me recuerda algo chicos, no sé si ya vieron la imagen que publicaron los de Mob Games oficial En donde pusieron una Kissimisi creo y estaba como muy rara, no sé Algo le había pasado así que chicos, a lo mejor nos están diciendo que Kissimisi tendrá mucho que ver en el capítulo número 3 Algo pasará con Kissimisi, no sabemos qué, pero bueno, aquí está chicos, tenemos a Kissimisi Vean amigos, está muy bonita, está bien bonita Y también al mismo tiempo tenemos un Hugi Hugi, otro Hugi Hugi Chicos, ya tengo como 20 Hugi Hugi Tengo un montón de peluches de Hugi Hugi chicos Pero es que nunca puede faltar un Hugi Hugi y una Kissimisi Miren, aquí está Hugi Hugi y Kissimisi Como siempre amigos, como siempre Y, ¿qué es esto? Chicos, vean esto, vean esto, miren, 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 miren Tenemos aquí otro Hugi, es un Hugi Tenemos aquí otro Hugi Hugi, pero este es como un muñeco, ¿no? Este es un muñeco, vean aquí dice Hugi Hugi Y, no sé, vamos a abrirlo, vamos a ver si funciona con baterías, si funciona normal No sé amigos, la verdad es que no tengo ni la menor idea Vamos a dejar este Hugi y este Kissimisi por acá Y vamos a abrir este muñeco, a ver Miren amigos, aquí está, lo estamos abriendo Y tiene sombrera Es un plástico que trae para que no se haga daño Hugi Hugi, a ver, viene como, esperen amigos Hay que cortarle por aquí Para poder desamarrar a Hugi Si se fijan amigos, viene empacado Como en el juego oficial, ya ven que Uy, lo tiré Ya ven que en el juego oficial viene como Hay Hugi Hugi por todos lados, como en cajitas, ¿verdad? Sí Hay cajitas de Hugi Hugi Entonces viene parecido, así, viene empacado Como el juego oficial Bueno, vamos a agarrar el muñeco Y aquí lo tenemos, chicos Wow, amigos, vean esto, vean esto Es un muñeco bastante bonito Vean, se puede hacer así Puede doblar sus manitas Eh, puede caminar Miren, puede caminar Pero lo mejor de todo es lo siguiente Vean esto, chicos, vean esto Aquí está Hugi normal Y aquí está Hugi Enojado a punto de perseguirte Para abrazarte y comerte Wow, amigos, está bastante bonito Vean, chicos, vean Está muy bien hecho este Hugi Está muy, muy bien hecho Y bueno, aquí está su cara Miren, aquí está su cara Y aquí está su cara cuando te persigue Qué miedo La verdad es que Hugi Hugi Ha sido uno de los monstruos Que más miedo me han dado En todos los juegos de terror Y cuando me persigue La primera vez que me persiguió Sufrí demasiado Pero bueno, amigos ¿A ustedes qué les pareció este juguete? Pónganle una calificación del 1 al 10 A mí me pareció bastante, bastante bonito Y muy bien hecho, amigos Así que vamos a dejarlo por acá Porque ya, ya me dio miedo Vamos a continuar abriendo La caja secreta y misteriosa De Poppy Playtime Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa Y tenemos otro Hugi Este Hugi ya me había tocado Ya me había tocado uno Donde estuviera sonriendo Pero lo llegué a regalar Me acuerdo que fui a un evento Y lo regalé Y bueno, otra vez lo tenemos Así que igual Si un día los conozco a ustedes Se los estaré regalando A algunos de ustedes Pero bueno Este Hugi está muy bonito también Ya es el segundo que tengo así Y me gusta muchísimo Ya tenemos dos peluches de Hugi Uno de Kissy Missy Y un muñeco de Hugi Me gusta, chicos Vamos bien, vamos bien Vamos a continuar abriendo este caja secreta Y no puede ser, amigos Otro peluche Otro peluche De Hugi Wugi Vean aquí esto, chicos Vean esto Vamos a abrirlo Vamos a jalarlo Para ver cómo es Viene atorado de aquí, amigos Viene como atorado Ahí está Vean, amigos Venía en este empaque Y miren cómo tiene los detalles Atrás de la fábrica ¿Ya vieron? Y aquí dice Poppy Playtime Y bueno, dice Hugi Wugi Está muy bonito el empaque De hecho, es el primer Hugi Wugi Que me llega con una cajita Porque vean, estos me llegaron Y todos los demás que me han llegado De peluches de Hugi Siempre vienen como así Afuera O en una bolsita Lo mucho Pero es el primer Hugi Que me llega en una caja Así que este Hugi Wugi Es especial, amigos Este Hugi Wugi Es muy especial Y los ojos son diferentes Porque estos son como De plástico Oye, sí, cierto Y está como más bonito Que este Sí, cierto Aquí son como de Escondidos Son como de tela Y estos son como Igual como de tela A ver, chicos De estos tres Hugi Wugi Que tenemos aquí ¿Cuál es su favorito? Póndenlo en los comentarios Hugi Wugi Uno, Hugi Wugi Dos O Hugi Wugi Tres Oigan, que otra cosa Que estoy viendo Es que estos No tienen moñitos Y este Sí tiene moñito Igual que Kissimisi ¿Ya vieron? Estos dos sí traen moñitos Por alguna razón No sé por qué Y este No trae Este no trae moñitos Y este Hugi Tampoco trae moñitos Solo trae este Hugi Wugi Hugi Wugi tiene moñitos Ajá, Hugi Wugi Tiene moñitos Así que este Este es el Hugi Wugi oficial Bueno, chicos Díganme ¿Cuál de estos tres Es su favorito? Déjenmelo en los comentarios Continuamos abriendo la caja secreta Y misteriosa De Poppy Playtime Y ahora tenemos Esto de aquí ¿Qué es esto? Esto es como una caja Es como una cajita Pero Es la cara de Hugi Wugi Es la cara de Hugi Wugi Pero miren Se puede cargar Parece como una lonchera De esas que te llevas a la escuela Está bastante bonita Vamos a abrirla Vamos a abrirla, amigos Y Miren esto Vean esto, chicos Está bastante Bastante Bonita, eh Está muy bonita Vamos a quitarle esto de acá Y vean, chicos Los ojos se mueven Los ojos se mueven Qué genial, amigos Vamos a abrirla Creo que sí se abre, ¿no? Vamos a intentar abrirla Pero no sé por dónde se abre, chicos A ver Aquí está, aquí está Miren, miren, miren Vean esto, amigos Vean esto Tiene muñecos What? Amigos Miren, a ver Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo por acá Miren, chicos A ver Esto no sé qué sea Ahorita los vamos a abrir Pero aquí tenemos Miren Tenemos a Poppy de este lado Tenemos también a Player Tenemos al robot Genial, amigos Obviamente tenemos A Kissy Missy Vean esto, chicos Tenemos a Bunzo Buni Este está muy épico Este está muy épico Obviamente tenemos A un Huggy Googie Pero esto es lo genial, chicos Porque No solo tenemos Un Huggy Googie Sino que tenemos dos Y este es cuando Te está persiguiendo Los conductos Así que Tenemos un Huggy Googie Diferente ¿Ya vieron? Está muy bonito Por aquí tenemos Al Huggy Googie normal Así que Huggy Googie amistoso Huggy Googie amistoso Y Huggy Googie malo Cuando te persigue Pero, chicos Como les dije No solamente tenemos Estos muñecos Sino que tenemos Estas tres bolsitas Que aquí dicen Poppy Playtime Así que vamos a abrirlas Vamos a ver de qué trata Y... What? Es Mommy Longleg Pero viene diferente ¿Ya viste a mí? Viene diferente Es toda rosa Es toda rosa A lo mejor Este es un personaje secreto Que aparecerá apenas En Poppy Playtime Capítulo 3 No lo sabemos Imagina que Mommy esté viva Y Mommy siga viva Oh, my God, chicos Esto sería muy raro Porque acuérdense que Mommy En el capítulo número 2 Al final Se le cae la cabeza Entonces No debería estar viva Pero bueno Aquí tenemos a Mommy Longleg Si a lo mejor Esto es un secreto De que sigue viva Aquí tenemos otra bolsita Que vamos a abrir En estos momentos Vamos a ver Qué es lo que trae Tenemos un Huggy Googie verde Es un Huggy Googie verde, chicos Pero es muy raro, ¿no? Este sí es muy raro Qué raro se ve, chicos No lo sé Y vamos a abrir La última bolsita Que trae este estuche Y la última bolsita Nos enseña Un Huggy Googie rosado Pero está haciendo Un corazón con sus manitas Qué bonito Amigos, están muy padres Estos muñecos, chicos Creo que han sido Los mejores muñecos Que me han tocado De Poppy Playtime Vean, amigos Qué bonitos se ven Estos muñecos Están muy bonitos, chicos Del 1 al 10 Yo les doy un 10 Vean, son varios Y los que me causan Mucha curiosidad Son estos Porque estos se ven diferentes No sé A lo mejor Estos saldrán Del capítulo número 3 Ustedes, ¿ustedes qué opinan, chicos? Yo digo que sí Tienen que hizo Mommy Long Legs Pero se ve rara No sé, chicos De todos estos También díganme En los comentarios Cuál fue su favorito Mi favorito fue Player Está muy bonito, chicos Y muy, muy, muy Bien hecho Y aparte, amigos Aquí podemos guardar Pues todos nuestros muñecos Porque es una especie Donde podremos guardar Todos nuestros juguetes De Poppy Playtime Miren, chicos Y aquí está La cabeza De Huggy Googie Y los ojos se le mueven Continuamos abriendo La caja secreta y misteriosa De Poppy Playtime Y ahora tenemos Esto de aquí ¿Es una caja? Hay que abrirla Porque no sé Qué es lo que traiga Ya saben, amigos Que nunca puede faltar Una caja dentro de otra caja Así que ahorita Nos tocó la caja Secreta y misteriosa De Poppy Y adentro Esta mini cajita Que estoy abriendo Vamos a abrirla bien ¡Listo, amigos! Ya la hemos abierto A ver ¿Qué es lo que tenemos Por aquí? Vean esto ¡Uy! Se cayó ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Son como Legos Son como de esos Para armar Como los de Lego Pero bueno No son de Lego Miren esto Aquí está uno Aquí está otro escenario Y acá está Huggy Wuggy Lanzando rayos ¿Qué es esto, amigos? Aquí tenemos Otro escenario Ah, aquí es Player Creo que aquí viene Player Aquí tenemos A Killy Wily ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé, chicos Tenemos un Huggy Wily De color oscuro Por aquí Y por último Tenemos una Kissy Missy Miren, chicos Aquí está todo Lo que nos salió Bueno, lo que vamos a armar En estos momentos Acá están otros Miren, aquí está Kissy Missy Echando rayos Y creo que esto es Poppy No lo sé, chicos Vamos a armar todo Y bueno, vamos a ver Cómo queda Porque no sé quién es ese personaje Y bueno, no sé cómo quede Toda la estructura Así que Vamos a armarlo Y listo, amigos Ya tenemos aquí Todo armado Miren, aquí está Player Aquí están unos Huggy Este no sé quién sea, chicos Pero bueno, ahí venía Se parece como a Killy Wily O Huyuy enojado Y allá, miren Tenemos como una especie De la fábrica Capítulo 1 No sé si se acuerdan Aquí parecen como las bandas Por donde sale el peluche Aquí donde se enciende Miren aquí Aquí también es otra parte De la fábrica Y esto también parece Como si se prendiera Cada uno Y bueno, tuvieran algún Mecanismo para encender algo No sé qué, chicos Allá está Poppy Aquí está otro Huyuy Pero no traía manita Así que lo tuvimos que dejar Así, chicos Y bueno, aquí están Ya todos armados Y aquí están sus cajitos Así que, chicos Esto la verdad Me pareció bastante genial Tardamos como media hora En armar todo Pero bueno Al final resultó Bastante, bastante bonito Todo el set De Poppy Playtime De estilo Lego Vamos a dejar Todos los muñequitos De este lado Y vamos a seguir Abriendo la caja secreta Y misteriosa De Poppy Playtime Y ahora tenemos Este genial juguete Y miren, amigos Aquí tenemos Varios personajes Son de Poppy Playtime Pero no sé Creo que son del capítulo Número 2 Vamos a abrirlos Vamos a ver De qué se trata esto Y listo, chicos Miren, aquí los tenemos Miren, chicos Aquí atrás Tenemos las máquinas Como recordarán Esta es la zona Donde hacemos la mano verde Del capítulo número 2 Esta máquina Es donde nos entrega La manita Bueno, donde pasan las manitas Y acá Nos la entregan de este lado Pero bueno Este es el escenario Como este es el capítulo número 2 Me imagino que esos personajes Pues son del mismo capítulo O a lo mejor son personajes secretos Del capítulo número 3 No lo sé, chicos Vamos a irlo sacando Miren, aquí tenemos Al robotsito Aquí tenemos a Huggy Dorado Aquí tenemos a Mommy Lovely Y aquí tenemos a otro Huggy Pero este es totalmente azul, chicos Y miren Esta Mommy Long Legs Igual es totalmente rosada Y este es color dorado Este es secreto, amigos Este es secreto Y bueno, aquí también tenemos El robot todo metálico Que se ve bastante, bastante Genial, chicos Miren, me gustaron estos muñecos Están muy bien hechos Y son diferentes Son raros Y no sé, amigos A mí, en lo personal Me gustaron muchísimo Pero bueno, amigos Todo esto fue lo que vino En la caja secreta y misteriosa De Poppy Playtime Del posible capítulo número 3 Díganme de todo esto ¿Qué fue lo que más les gustó? En lo personal Lo que más me gustó Fue esto Porque aquí puedo guardar Muchas otras cosas No solamente los muñequitos Y me encantó Que los ojitos se movieran Amigos Ustedes de todas estas cosas ¿Cuál fue su juguete favorito? Pónganmelo en los comentarios Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta marita arriba Y compartir el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculetos Y nos vemos En el siguiente game fail Chao Son muy geniales Todos estos cositos De Poppy Playtime ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!